¿Se pueden tener relaciones sexuales a las 23 semanas de embarazo? Sí, se pueden mantener relaciones sexuales durante la gestación, siempre y cuando ésta se esté desarrollando de manera normal, sin riesgos ni complicaciones. Por ello, hay algunas situaciones en las que será mejor evitar las relaciones sexuales estando embarazada. Es el caso de un sangrado vaginal sin causa conocida, de antecedentes o riesgo de parto prematuro o aborto, de insuficiencia cervical, de pérdida de líquido amniótico, placenta previa o embarazo múltiple. Ante cualquier duda, lo mejor será siempre consultar al especialista que está llevando la gestación y puedes obtener más información acerca de este tema en el artículo que te dejo en etiquetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!